No viene borracho Ejemplo de números más grandes Máximo común divisor de 30 y 40 Es 10 Es 10 Yo tengo superpoderes Tengo superpoderes o no? Puede parecer que si, no? Porque lo que a ustedes os cueste un rato Yo lo hago así ¿Cuál es la diferencia? Yo he practicado, ya está Yo no soy más listo que vosotros Más trabajados, si, eso seguro Eso no hay duda 30 Os dije, cuando terminaba en ceros Hacía este truco 40, lo mismo No, está bien No tardas más Tú ya lo haces como tú veas Esto es 2 por 3 por 5 Lo que no lo puedo hacer es con la línea Tiene que factorizar Uy, que locura Venga, ¿cuál es el máximo común divisor? Común El 2 Y el 5 Mínimo exponente El 2 2 elevado a 1 El 5, el 5 2 por 5, 10 Os lo dije que era 10, ¿no? Tengo superpoderes Lo he hecho muchas veces Yo siempre tomo esa forma de ver las cosas Digo, mira El año que viene Veré esto como una chorrada Así que ahora mismo Pues no tiene que ser tan difícil Entonces ahora mismo me lo aprendo Y así cada año Pues sé que lo que este año me cuesta O creo yo lo que me cuesta El año que viene va a ser un Una nada Una chorradilla Así que así voy avanzando ¿Vale? Venga, máximo común divisor De 36 Y 42 Este está puesta mal a la leche ¿Cuánto será? Ya está 6 ¿No? Pues lo he hecho pensando en la tabla del 6 36 Entonces 36 2 al cuadrado Por 3 al cuadrado Y 42 es 2 Por 3 Por 7 No estáis aquí para hablar Entonces aquí sería 2 al cuadrado Que es común 2 Y 3 al cuadrado Con 3 3 2 por 3 6 ¿Vale? Los ejercicios que os saqué ayer Tenéis ahí También Máximo común divisor Entonces los que no hayan hecho Al mínimo un múltiplo Y se quedarán haciéndolo Ahora vamos a hacer un poquito el equipo